10 puntos débiles o vulnerabilidades de los narcisistas vamos a entrenar hoy cuáles son estos 10 puntos débiles que cometen o que tienen las personas que son narcisistas recuerda que el concepto narcisista significa la persona que se cree superior se cree mejor a otras personas que no tiene ningún tipo de empatía hacia los demás seres humanos y que es egoísta solamente está mirando su propio beneficio incluso perjudicando manipulando a otros seres humanos es el verdadero mal el egoísmo la manipulación la falta de empatía por eso hoy vamos a identificar estos 10 puntos débiles que tienen los narcisistas para aprovecharlos a nuestro favor y por supuesto para identificar a estas personas alejarlas de nuestra vida y tratar de entender por qué actúan como actúan es un entrenamiento de puro poder personal que va a mejorar tus relaciones a nivel interpersonal quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré autor de la saga completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega aquí tienes mi mejor enseñanza son seis tomos de puro poder personal mentalidad exitosa y los conceptos de la verdadera espiritualidad bajados a tierra para que empieces a aplicarlos y a transformar tu vida miles son las personas que ya han entrenado y están aplicando esos conceptos con grandes resultados debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas escribir la obra completa o para que te pongas en contacto directo conmigo si quieres entrenar junto a mí de manera totalmente personalizada en mi mentoría privada son entrenamientos en base a los objetivos concretos que tú tengas salir de cualquier estado emocional negativo como el estrés la ansiedad o la depresión romper con creencias limitantes con todos los miedos mentales que te están impidiendo vivir la vida que a ti te hace feliz vas a mejorar tus hábitos a nivel de salud física mental vas a mejorar tus relaciones y también tu economía todo lo entrenamos dentro de la mentoría privada más información debajo del entrenamiento ahora sí vamos a comenzar con la enseñanza de hoy cuáles son estos 10 puntos débiles de los narcisistas el primero la inseguridad son personas que aunque en apariencia demuestran o se hacen pasar por personas que son seguras de sí mismas que tienen confianza es mentira la persona narcisista realmente siente carencia de amor propio tiene baja autoestima esta es la realidad es su verdadera identidad lo que pasa que van funcionando con una identidad falsa hasta que los descubrimos por eso la esencia del narcisista es la inseguridad por eso se comporta de esa forma viene de una vibración de miedo de carencia de amor y esa vibración de miedo hace que trate de manipular perjudicar a otras personas de no sentir empatía de no sentir ese amor hacia las demás personas cuando una persona no se ama a sí misma no tiene capacidad de amar a las demás porque solamente podemos dar lo que hay dentro de nosotros lo que les ocurre a los narcisistas es que realmente en esencia son inseguros es un punto débil que lo vamos a acabar descubriendo en esa persona que parece que es amable que parece que siente empatía hacia otros hacia otros seres humanos pero que realmente se está disfrazando con una identidad que no es la suya luego vamos a descubrir la falta de seguridad la falta de amor propio y también la falta de confianza en ellos mismos ese es uno de los primeros puntos débiles el siguiente la dependencia de aprobación son dependientes necesitan la aprobación de los demás ellos mismos no se dan su propia valía no como cuando una persona tiene necesidad de amor va desde la necesidad va a buscar la aprobación de las otras personas necesita que alguien les diga los buenos que son que inflen su ego eso es lo que van buscando inflar continuamente su propio ego por eso tienen una gran dependencia hacia la aprobación y la aprobación siempre tiene que venir desde fuera siempre tienen que ser otras personas las que le digan lo bien que está lo bien que lo hacen porque así es como vive el narcisista a través de su propia inseguridad no tiene la capacidad de darse a sí misma a sí mismo esa aprobación esa valía por eso lo va buscando de los demás y acaba siendo dependiente de otras personas tercer punto débil la falta de empatía cuando una persona no tiene empatía hacia los demás quiere decir que no sabe amarse que no se conoce que no sabe quién es en esencia como vive en la vibración del miedo va buscando el beneficio va buscando aprovecharse de otros y está en el verdadero mal de este mundo que es el egoísmo por eso la falta de empatía al final lo que acaba haciendo es destruir al ser humano que la siente así que es muy importante es un punto débil decisivo en el narcisista la cuarta la necesidad de control necesitan controlar a otras personas para sentirse bien porque pues porque ni ellas mismas son capaces de controlarse no tienen autocontrol interno se sienten mal están frustradas les falta amor propio y por eso van buscando controlar a otras personas creen que a través del control de otras personas ellos van a encontrar esa satisfacción que no tienen nunca va a ocurrir así porque la única forma de sentir realización personal y plenitud interior es dominándonos a nosotros mismos no tratando de dominar a nadie la persona narcisista tiene esa necesidad de controlar a otras personas por eso se vuelve experta en la manipulación emocional quinta la envidia si hay una emoción negativa autodestructiva en el ser humano es la envidia las personas narcisistas son envidiosas por naturaleza envidian todo envidian a cualquier persona quieren tener eso que otras personas tienen y la envidia los corrompe al final lo que hace es que se autodestruyen pero también perjudican a otros a través de la emoción negativa de la envidia es un punto débil muy fácil de identificar rápidamente en estas personas que son narcisistas la siguiente la ignorancia no se conocen a ellas mismas como hay esa carencia de autoconocimiento es imposible que tú puedas conocer a los demás y eso va a hacer que tus relaciones sean un auténtico desastre lo único que estás buscando es obtener beneficios de otras personas pero al final el tiempo acaba delatando al narcisista y se acaba viendo sus verdaderas intenciones es la ignorancia de no saber quiénes son de no conectar con su amor puro lo que hace que acaben cayendo en el mal en el egoísmo y en la falta de empatía la número 7 están siempre en negatividad realmente son personas en la negatividad en la crítica hacia otras personas están dominadas por las emociones más autodestructivas que existen que son el odio el rencor el resentimiento la venganza y eso les está destruyendo a ellas mismas una persona hace daño a los demás o las o perjudica a otros seres humanos porque no se siente bien consigo mismo porque está frustrada porque es infeliz porque no tiene amor propio y a partir de ahí es como llega a perjudicar a otros así que esos estados negativos odio resentimiento criticar a otras personas son típicos es otro punto débil de los narcisistas número 8 la dificultad para establecer relaciones verdaderamente sanas y duraderas el narcisista no es capaz de mantener relaciones auténticamente sanas porque él mismo no se siente bien por dentro así que no puede dar lo mejor a los demás por eso tenemos que llenarnos nosotros mismos primero de amor propio y a partir de ahí podemos dar amor hacia afuera la persona narcisista no va a mantener relaciones duraderas por eso constantemente va a estar cambiando de amistades no les van a durar mucho porque al final el ser humano se acaba dando cuenta de cuando otro se está aprovechando de él le está mintiendo o lo está tratando de manipular lo que les ocurre es un punto débil de los narcisistas es que no tienen relaciones jamás son duraderas y por supuesto no son armónicas no son saludables la número 9 no crecen espiritualmente la persona narcisista está en un estancamiento espiritual que le está frustrando hasta el punto que se sienten fatal tienen un dolor un sufrimiento interno y eso es lo que acaban proyectando en las personas que tratan de manipular en sus víctimas las personas que también tienen carencia de amor y que luego van a utilizar van a sacarle todo el jugo que puedan a través de la manipulación emocional como no están creciendo espiritualmente ahí es donde está el sufrimiento el ser humano está creado para crecer para evolucionar espiritualmente para seguir avanzando y al final si ese avance no se está produciendo porque estás contrayéndote con todo lo que son las energías del miedo del egoísmo de la falta de empatía estás sufriendo por eso las personas que más sufren precisamente son las que más daño están haciendo a las demás a los demás seres humanos y la número 10 la falta de amor propio es la base de todo el narcisista es como es porque no se ama a sí mismo así que si quiere salir de ese estado de sufrimiento si quiere dejar de ser ese tipo de persona que perjudica a otros que no tiene empatía por el mundo ni por las demás personas tiene que comenzar a amarse en profundidad y eso es lo que hacemos aquí en este canal entrenarnos para desarrollar nuestra capacidad de amar y así convertirnos en mejores seres humanos y en influencias positivas hacia las demás personas espero que te haya aportado este entrenamiento que te sirva para identificar a los narcisistas suscríbete a mi lista de correo debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración va a reprogramar tu sistema de creencias y te va a ayudar con un contenido muy valioso que solamente comparto en la lista de correo debajo de este vídeo tienes un enlace si quieres entrenar junto a mí la obra completa la tienes aquí eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos aquí tienen los seis tomos que te voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo para comenzar a entrenar los conceptos de la verdadera espiritualidad y que empieces a aplicarlos cuanto antes en tu vida para transformarla debajo del vídeo un enlace a mi página web para que puedas adquirir la obra completa para que te puedas apuntar a mi mentoría privada ahora tienes oportunidad de entrar en una de esas plazas comenzar entrenamientos individuales junto a mí y también tienes otra opción muy interesante que es entrar directamente en mi escuela donde hago mentorías grupales estamos un grupo donde hacemos masterclass todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas todo en directo en ese grupo privado donde damos pasos más avanzados a todo este tipo de enseñanza son las opciones productos servicios que tienes en mi página web tienes también las formaciones 100% online una de ellas se llama hackeando las emociones negativas la mejor herramienta para repolarizar cualquier emoción negativa y transformarla en emociones positivas están prácticamente todas el miedo la culpa el apego la dependencia los celos la envidia muchísimas emociones negativas que te enseño a repolarizarlas y convertirlas en emociones positivas otra opción es esta hackeando el sistema de control matriz aquí te explico cómo funciona este mundo a nivel social económico político y también religioso y cómo se hackea cómo se transforma la realidad lo podemos hacer a través del cambio de mentalidad a través de volver al corazón y empezar a vivir nuestra vida desde el sentir y no tanto desde el pensar es muy importante este concepto revisa toda la información elige lo que más te interesa yo vuelvo mañana con más contenido para seguir aportando que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma